muy buena gente medio de un box y una empresa llamada canden me ha enviado este producto que estáis viendo vale aunque antes de enseñar el producto obedece sobre esta empresa y tema vale bueno pues esta empresa vende en camisetas de fútbol a un precio muy económico también venden camisetas de la nba de la nfl también y muchas cosas más vale lo vaya a tener todo todo en descripción por si os interesa cualquier cosa o lo que sea pues lo podéis podéis echarle un vistazo lo que sea así que nada os voy a mostrar el producto gente bueno gente pues como estáis viendo vale una nueva camiseta de machete city pero está también una edición especial como estáis viendo la calidad es muy 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 buena mira la calidad que tiene la camiseta de el tipo de material es una locura por aquí tenemos el escudo machete city vale pero luego de puma el patrocinador oficial de machete city y en las mangas mira este detalle vale como el anterior de fútbol barcelona y lo tenéis y por aquí como como que está rajado como que tiene como arañazo vale porque tenemos esto de aquí y también deciros que por la parte de atrás también se puede personalizar gente ahí estáis viendo mira qué guapada increíble mira qué guapo tenemos el dorsal el dorsal salado 9 más abajo por aquí tenemos el logo de la premia vale por aquí un poquito más arriba tenemos por aquí también el escudo de machete city pero en miniatura y mira qué guapa gente es una locura esta camiseta la verdad yo cuando lo vi dije que esto tiene que ser mía así que nada gente si os ha gustado pues ya sabéis lo tenéis todo en descripción para cualquier duda contactar con con candeño que ello o lo va a resolver mejor y también deciros que que también me venía con esto vale con estos dos llaveros como en las dos camisetas anteriores vale es un detalle que han tenido y eso la verdad que está muy bien así que nada gente si os ha gustado este vídeo dejad un pedazo de like si os gusta este contenido pues me quedaría ahí con suscribiros al canal que eso la verdad que me ayuda a seguir trayendo todos estos productos y camisetas para vosotros y nada gente muchísimas gracias a todos dejarle mucho apoyo a canden que se lo merecen y muchísimas gracias canden por enviarme esta camiseta y nada gente nos vemos en el siguiente vídeo adiós